Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a Fuenlabrada. Me van a permitir que les presente a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, Silvia Boabén, concejala de Igualdad y Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, Silvia. Buenos días a todos y todas. Ahora sí, mejor. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al municipio de Fuenlabrada, a un día en el que nos parece importante, sobre todo porque hemos conseguido tener una ley de coordinación de policías locales y nos parecía necesario, sobre todo, que fuera precisamente aquí, donde se realizará este seminario en el que esperamos sea fructífero y en el que saquemos conclusiones que sirvan para que la policía local de todos nuestros municipios, para que la seguridad ciudadana sea una prioridad en nuestras políticas locales. Yo, por mi parte, no voy a decir nada más. Creo que es importante dar paso después a todas las mesas, pero sobre todo hay que escuchar a nuestro alcalde, a Javier Ayala. Así que, por mi parte, bienvenidos y espero que se sientan como en casa en Fuenlabrada. Gracias. En el siguiente lugar intervendrá Raquel López, concejala de Economía, Hacienda, Régimen Interior y Recursos Humanos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Yo también, muy brevemente, porque en este caso nos acompaña el alcalde, Javier Ayala, y le corresponde a él realizar la inauguración de la jornada. Pero sí quería, simplemente, por supuesto, sumarme a la bienvenida que ofrecía la concejala de seguridad ciudadana, Silvia Boabén, a la bienvenida al municipio, a todos aquellos que sois de fuera de él, y agradecer la participación de todas las personas que estáis presentes y el resto que se van a incorporar a lo largo de la mañana, porque estamos muy satisfechos con la acogida que ha tenido esta jornada con un número muy importante de inscripciones. Para nosotros, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la formación es un eje transversal, pero quiero indicar que en esta ocasión, pues con una importancia especial, porque la seguridad ciudadana, sin duda, es un área fundamental dentro de la gestión de los municipios y siempre hemos dado mucha importancia a tener agentes muy formados y muy preparados. Sin duda, esta nueva ley pone un nuevo escenario encima de la mesa, un escenario que esperamos que sea muy positivo y que venga a mejorar la eficiencia del servicio público que prestan las policías locales, y para ello contamos con todas las aportaciones que tengáis que hacernos desde los distintos agentes y las distintas entidades que estáis inscritos y que vais a participar en la jornada que va a durar estos dos días. Yo, nada más, simplemente agradeceros, esperar que la jornada sea de vuestra satisfacción y que la aprovechemos al máximo para mejorar el servicio público que tenemos que prestar en nuestras ciudades. Muchas gracias. Agradeceros también a ambas, así como a los equipos de vuestras delegaciones, por la iniciativa de montar este seminario. Y, por último, le cedo la palabra a nuestro alcalde, Javier Ayala. Bien, pues buenos días a todos y a todas. En principio, daros la bienvenida a Fuenlabrada. Agradeceros que estéis hoy aquí representantes de otros municipios, profesionales de otras policías municipales de otras ciudades. Bueno, pues daros la bienvenida, como decía anteriormente, sobre todo, daros la bienvenida porque creo que hoy hemos convertido, en la ciudad de Fuenlabrada, en un referente muy importante en cuanto a un nuevo reto. Venimos trabajando, venimos desarrollando todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana, con una ley que se nos quedaba antigua. Y es verdad que, bueno, pues con la nueva legislación que por parte de la Comunidad de Madrid se pone en marcha, veíamos la necesidad de, precisamente, realizar esta especie de seminario, de jornada, en la que lo que fundamentalmente íbamos a realizar, y así se me transmitía, y para nosotros es un honor, para el Ayuntamiento de Fuenlabrada, es un placer teneros a todos y a todas aquí para trabajar en esta dirección, es meternos, precisamente, a desgranarla. Yo creo que la parte política ha hecho su trabajo, que es la de legislar en la dirección en la que se ha hecho, y ahora falta ponerla en marcha. Entonces, en este sentido, sí que es importante el trabajo que se va a desarrollar a lo largo de estas jornadas. Yo sí quería plantearles que, bueno, pues como toda ley tiene sus luces y sus sombras, yo creo que sus luces es todo el consenso que ha aglutinado alrededor de ella, hay que recordar que se han recogido aportaciones de distintos partidos políticos, se han recogido aportaciones de los sindicatos, de la unión de jefes y de policías y mandos, en definitiva, se ha recogido toda la sensibilidad para una ley que es fundamental para un servicio público, como es el servicio de la seguridad ciudadana en los distintos municipios. Pero decía que también tenía sombras, yo creo que hay que poner encima de la mesa, y es, bueno, pues hay que ser realistas en una situación que a los ayuntamientos, y creo que así se corresponde con otros muchos municipios, nos preocupa en, bueno, pues porque es muy importante en la carencia de regulación todo lo que tiene que ver con las VESCAM, ¿no? En la ley no se recoge, no se detalla y no se analiza qué va a ocurrir con esta situación. Nosotros venimos denunciándolo como ayuntamiento, ¿no? No quiero abrir un debate político en exceso, creo que política es prácticamente todo, pero sí que como ayuntamiento quiero poner encima de la mesa que la falta de regulación, la falta de definición de qué va a ocurrir con las VESCAM es muy preocupante para las administraciones locales, en la medida en que puede suponer un agujero económico muy importante para las mismas. En esta dirección siempre hemos hecho un llamamiento, y creo que, bueno, pues que es un llamamiento bastante lógico, que se debería establecer una mesa donde se, bueno, de alguna forma se perfilara qué es lo que va a ocurrir, en qué dirección se van a diseñar los nuevos convenios, porque lo que no estamos de acuerdo los distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid es de que se genere esa indefinición y, en definitiva, esa incertidumbre, no solamente hacia los ayuntamientos, sino también a los propios policías que conforman estos agentes que conforman las VESCAM. Entonces, yo quiero desde esta tribuna y antes de dar por inaugurar la jornada, pues que también reflexionemos, creemos que es necesario que se ponga encima de la mesa una reivindicación que venimos haciendo hace ya unos meses, desde el mes de diciembre, que se nos confirmó a los ayuntamientos que no se iba a prorrogar este convenio. Necesitamos, como ayuntamientos, vuelvo a repetir, necesitamos que esta prórroga se vuelva a desarrollar, necesitamos que, si no, se establezca un convenio claro y conciso respecto a la materia. Por daros un dato, estamos hablando de que en Fuenlabrada podría suponer del orden de unos 3 millones y pico de euros que deberíamos asumir por parte de las arcas municipales cuando esto se planteaba como una estrategia de seguridad desde la Comunidad de Madrid. Entonces, nosotros estamos abiertos a hablar en la dirección en la que se han venido estableciendo este convenio. Estoy seguro de que el resto de municipios también estará de acuerdo y creo que el instrumento más apropiado sería la Federación Madrileña de Municipios. Así que yo no me quiero alargar, espero que la jornada sea fructífera para todos y para todas en la medida en que aprendamos de las luces y encendamos esas sombras, seamos capaces de hacer planteamientos coherentes que, de alguna forma, satisfagan a todos los ayuntamientos que hoy nos encontramos aquí y a todos los profesionales en la materia de seguridad. Así que, por mi parte, nada más y muchísimas gracias. 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 Gracias.